hay romand hay romand hay que ni me cargue a esto estoy allá estamos lejos si yo no te cargue el hackman bueno ni modo ya esta si si esta ya has aspirado ahora si veo no no caemos con un soros volteamos rapidisimo y nos vamos a 285 creo cayo gente no aqui no vamos esto lo tengo pistola ahorita yo no tengo nada man y mira que ya esta WM y mira que se lleva todo y mira que se lleva todo SMM tu ven ven rápido pero es que no me quedan las texturas ves ese ves ese no le carga mas no le carga la textura de las armas no lo ves no lo ves se cae el carmen se cae el carmen la ala abri se cae el carmen que abajo hay mas se cae el carmen todo tranqui yo estaba caminando por ECA tan mal ditame lo si detienen un poquito un jargan y aquí esta pa table listo me encerré vivenciadores estaba por aca caminando no para ahi esta fuera de la zona no se una es TRL por aca no se que a quien le guste Uy, el favorito de él, eh. No sé por qué le gusta, si es imprecisa. No sé cómo lo utilices tú. No sé cómo lo utilices tú, que lo... No sé cómo lo utilices tú, que lo... No sé cómo lo utilices. Es cuestión de hacer hack nada más. No. Ya rompiste. Tienen el hack para precisión, en cambio yo lo tengo para vivirla, no? Pero jugaron bien, solamente nos mataron, no? Al menos. Sí. Pero estaba muy dividido, no sé por qué. Sí, man. Pendejo tú, que ha sido muy difícil. Es verdad, no? La madre, virus. No sé por qué. No sé, brother, ah. Una mirita para este pobre ciudadano. No, vale, tengo nadie aquí. Me voy, me voy, viene claro que la zona. No, no sé por qué. No. No hubo nadie en el hotel, no? Sí, acá está. Acá está el SLR, el ICD. No, ya tengo una, man. Ah, vale, vale. Vamos a las casas de 220 No, la zona La zona, la zona Sale que por todo hay aquí arriba Y yo volé ese LR No, mejor no La QVU, mejor ir a Min La QVU es como la Mini Me voy con la cara ¿Cómo? ¿La Mini? La QVU No, no, la QVU digo ¿Pero soy yo o han matado a dos nomás? Ellos estaban adentro en esa casa Igual La QVU Yo solo han matado a tres personas en toda la práctica Cuidado ¿Qué? ¿No? ¿Somos 25 nomás? 28, 28 somos en total Y solo han matado a tres Ya se prendió esta mierda Vámonos 4, 29 Dami 5, 29 Ya se va, ya se va El del hospital pueden salir, ¿eh? El del hospital pueden salir, ¿eh? Se da del hospital puede salir gente Nadie no, nadie para el hospital Era para ir, Dios mío Uy, por qué no me mira Vámonos ¿También es acá, salés, o nos vamos? Vamos, vamos bien, hay un mercado acá en las casas Vamos, para luchar Ah, vale, vale Nos vamos a agarrar de espaldas, ya que quiero que estén No creo que me estás de cerca, también dos casas Estamos de la zona que te estaba diciendo, Mami, que no ¿Qué? No, pensé que me dijiste Ah, pensé que me decías una de atrás que había visto Sí Cérdulas, mira Un munición del 5 Si viene una Mini, me avisa ¿Mini? Se te dice que se ha roto todavía atrás No, una QVU había ahí No, Mini 3 Sí, había una Mini quedó No, yo la dejé Ah, ya bien, entonces los dejaron ustedes Por eso, pero yo porque tenía la FVU ya ¿Estamos en un momento goteándose a dos casitas? Mandamos un trato de miras, no? No, no No, no Ah, me viene la zona, ahí viene la zona Ahí viene la zona Te doy ventaja, te doy ventaja El primero que hay con faldas es la queda Si llevo de espalda me lo quedo Ya llevo de espalda me lo quedo ¿Dónde está este Alex? En la primera casa es la que van a llegar No había nada En el primer piso sí, acá también hay otra mira por traer, lo voy a dejar Toma, toma Carlos, Carlos, toma Yo tengo, tengo, tengo Vengo a tener una P ¿Tienes mira a este? Se enojado me te doy, esto es el propio mira Te dejo una mira por tres ¿Tienes mira a este Grises? Tengo como mira para darte, mira por cuatro No, una mira por dos me caería en... Un punto rojo Toma Ahí te doy Puta madre vos, Carlos, ahora me Se ha rescatado como ahí, mira Si No, mentira, tenía tres mira nomás En esta zona baja rico Vamos, vamos, vamos 200 metros por la siguiente Me peino nomás y mira cuánto me bajó Acá mira por tres Ulises si quieres Acá mira por tres Ulises si quieres Voy Hablen, hablen Te lo dejo acá en la escalera Vale, gracias Un minuto No 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 se ve nada de humo Si Bueno, vámonos, 300 metros, 40 segundos Ay mierda Hay cuatro aquí Ay mierda Este puede estar uno Estoy sacando la mierda del pollo No se ve nada de humo A ver, me está gusto El me está gustando Tiene una mira más Que le sobre Te dije, man, te dije Mira por dos Sí, sí Una pieza por dos me está brome No hay mil, bien No hay mil, bien Ahí está para Alex No, con la bestia se nos va a llamar Yo dejo la mira Pártelo a mil este Ya se resuelve De madre que rojo que no tratamos a nadie No han salido los pocos Bien, claro No hay nadie Es feo, es una partida, no me gusta Humas, humas, humas Oh Ya estoy dentro No hay imaginación, la zona está bien pequeña Pero la gente que está Cuántas granadas andan de cada una No hay nada Comenzamos, nos comenzamos 300 metros, 40 segundos No hay nadie, no hay nadie No hay nadie Vamos por la Por la izquierda Por la cocolina, no? Si, si Nos vamos a encontrar con los de la derecha Y los de la izquierda Cuidado, disparo aquí Por 75 ¿Donde? ¿Donde? Por 75 ¿Cuánto? A lo lejos Ah, vale, contesta bien Madre, armo de salto Armo de salto, armo de salto ya Uy, mierda, dispara, me dispara Si, si N, 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 N No lo veo Puta madre, puta madre, puta madre No lo veo Me dejaron de vida, cabrón No lo veo, eh No lo vi, no lo vi No lo veo Uff Un lado bueno me dieron 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 No, 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 no No, 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 no Así todos vienen de aquí para esta roca cabrón ¿Dónde está? 3, 4, 35 ahí está Vey, métanse a la zona, métanse ahí en la zona Aquí disparo también del 3, 75 Está medio loco el men Cabecita medio Jijiji 340, Alex, ojito, ojito, la colina de 340, ojito Neños, está por acá ya Ah, ya lo veo, los están reventándome, en N, justo en N Se mataron Marco En la casa, en la casa Sí, 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 lo veo, lo veo, casa de la derecha Segundo piso Ah, me ha quedado rico No lo veo, men, ¿dónde? Acá es la derecha, men, segundo piso Sí, 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 pero no, no tengo visual, no Ya tengo una Men, 30 segundos para moverme, la zona le está beneficiando A mí se me hace donde tiró los homos Lo vi, lo vi, lo vi Está en la ventana No, no, me lo pudo No hablan de estos Verro Entonces están peleando entre ellos Empieza a tirar humo, aquí La aperta de humo Está en el tejado, men Entra, dentro Dale, estoy tratando humo, así ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó? Tiro a granada, segundo pico 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 Noqueo, noqueo, están adentro de la casa Ahí voy Mira, yo estoy acá pegando una pared Y el men está acá pegado también Puta, al molotome, granada por todos lados de aquí Me pegaron Carlos, ¿dónde estás? Venga, venga Venga, venga, venga Lo agarre curándole el otro patado, lo mate Menos mal, antes que lo cure Subo, men, encuentro molotov, granada de fragmentación Granada de cegadores, men Yo hubiera tirado una molotov Como dos granadas Por eso no avance, men Tiro, pero vamos Exterminador No 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 No